muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz y amigos en este vídeo vamos a hablar de tres toyotas viejos que eran bastante buenos pero antes de comenzar recuerden que deben seguirme en facebook tiktok e instagram como el papá de los autos porque ahí siempre estará haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder sin más que añadir comencemos amigos toyota es una marca de autos no solamente longeva sino que sus vehículos están tan bien construidos son tan confiables que es muy frecuente ver autos que ya tengan décadas de haber salido de la fábrica y aún continúen funcionando y en adición a ello mis amigos la gente los sigue utilizando para su transporte diario obviamente siendo autos viejos estos de este listado fallas y desperfectos van a tener pero amigos que ya después de 20 25 o 30 años aún estos autos sigan siendo funcionales vaya eso dice mucho de la calidad de construcción de estos vehículos no puedo argumentar nada ante esa lógica porque no muchas marcas de autos pueden darse el lujo de decir que autos que han fabricado hace décadas aún estén rodando en las calles y que no se trate de autos de colección ni autos restaurados sino más bien de autos que la gente use en su día a día y eso amigos me hace hacer este listado porque tengo en mente tres autos icónicos de toyota de los que aún puedes ver ejemplares en las calles rodando y por ello debes dejarme tu like suscribirte a este canal y si deseas te puedes subir como miembro y aprovechar las ventajas de la membresía es mi sueño desde que era pequeño y bueno amigos el primer vehículo de esta lista es el toyota country de segunda generación el que va desde los años 1988 al 91 este auto amigos también conocido como b20 surge en el año 1988 para occidente aunque sabemos que en japón fue lanzado un poco antes amigos este toyota camry se hizo realmente con una visión de hacer un auto de calidad bien armado y de una muy extrema durabilidad y amigos eso aún hoy en día se puede evidenciar en algunos ejemplares este auto tuvo mejoras sustanciales en lo que era su suspensión y también en sus frenos eso hablando de lo que es su generación anterior y estas mejoras amigos hicieron que este auto se perciba mucho mejor que tenga mejor insonorización y que además se maneje bastante mejor su caja podía ser manual o automática obviamente la automática siendo mucho más popular motores que iban desde 1.8 litros cuatro cilindros hasta un 2.5 v6 hablando de las versiones a gasolina siendo más comunes los de dos litros de cuatro cilindros la verdad amigos con cualquiera de estas motorizaciones este auto era bastante bueno hubo tres niveles de equipo en este auto o lo que es igual versiones el modelo base simplemente se denominaba como toyota camry luego estaba la versión intermedia o dx y luego el le que era simplemente el tope de gama en esa época amigos era muy común que los interiores de estos toyota eran azules rojos o grises y en mi opinión el azul le quedaba genial a este camry comenta debajo cuál fue tu color de interior favorito en este auto y amigos un detalle curioso sobre este toyota camry es que tenía cinturones de seguridad en su interior que eran automáticos esto en la parte delantera simplemente era un detalle muy cool porque cuando te montabas se ponían solos y esto realmente era algo genial este tipo de cinturones fueron descontinuados por temas de seguridad de que se atascaban bueno un sinnúmero de cosas pero de que se veían genial se veían genial y bueno amigos este auto está en la lista porque realmente fue un auto demasiado bueno y la verdad hoy en día todavía hay gente que sigue utilizando ejemplares de estos autos y más aún amigos los suelen usar todos los días eso dice mucho luego de que ha pasado más de tres décadas de la fabricación de este auto si te está gustando este vídeo recuerda dejarme tu like y suscribirte a este canal mientras tanto vamos pasando al segundo vehículo de esta lista y amigos estamos hablando del toyota tacoma de primera generación el que va entre los años 1995 hasta el año 2004 una camioneta del tipo pico ligeramente superior en confort y en equipo a la toyota hilux que simplemente surge como una alternativa para aquellos que buscaban una camioneta de trabajo que fuese toyota pero que además fuese un poco menos básica recuerdo amigos un detalle muy curioso que trajeron estas tacoma respecto de otras camionetas toyota y de otras marcas y es que toyota tacoma en esta generación incorporó lo que es el tacómetro o sea el cuenta revoluciones del motor cosa que obviamente las hilux en esa época no tenían y muchas camionetas de otras marcas tampoco tenían amigos en esa generación tacoma trajo tres motorizaciones una 2.4 litros cuatro cilindros una 2.7 litros también cuatro cilindros y una de 3.4 litros esta vez v6 siendo todos estos motores unos caballos de batalla podían tener transmisión automática o manual tracción trasera o 4x4 y una novedad adicional amigos es que ya se podían conseguir con lo que era frenos abs y airbags o bolsas de aire que en esa época amigos esto no era un equipo muy común en las camionetas de trabajo doble cabina cabina y media cabina sencilla eran las opciones que podías conseguir en tema de carrocería en esta toyota tacoma hoy en día amigos es increíble todavía la cantidad de toyota tacoma de estas que siguen funcionando a la perfección y cuyos dueños están muy satisfechos otra cosa que también me sorprende bastante son los astronómicos precios que pueden llegar a tener estos vehículos hablando del mercado de vehículos usados y la verdad amigos en cierto sentido entiendo el mercado es por todo lo anterior que esta tacoma está en este vídeo porque es un vehículo que aunque ya es bastante viejo es un vehículo muy bien construido y genial pero bueno ya dejaste tu like entonces vamos al tercer vehículo de esta lista que estoy seguro amigos que es uno de los favoritos de mucha gente y por eso la verdad lo dejé para el final y estamos hablando amigos nada más y nada menos que el toyota color la de séptima generación el que va desde el año 1993 a 1997 un auto que fue muy exitoso y se entiende perfectamente la razón también conocido como es 100 en algunos mercados un poco más grande y con mucho mejor aspecto estético que su generación anterior pero amigos para mí el cambio más sorprendente que tuvo este vehículo está en su interior más amplio más moderno y mucho más cómodo y se los digo por experiencia personal porque en mi familia hubo varios vehículos de estos amigos este auto puede soportar cientos de miles de millas y además el paso inclemente del tiempo simplemente por su muy robusta construcción y su confiable mecánica que para el mercado occidental venía con un motor de 1.6 litros cuatro cilindros cuyo código es el 4 a efe esto en su modelo base y en los modelos más equipados venía con el muy genial y resistente 1.8 litros cuatro cilindros código 7a efe o comúnmente conocido como el motor 7a este es un gran motor en mi opinión amigos lo sospeche desde un principio por alguna razón siento que ya los motores no se hacen con ese tipo de calidad déjame tu opinión al respecto en los comentarios amigos este auto vino con suspensión mejorada seguridad mejorada y también frenos mejorados cabe destacar que se produjeron algunos con carrocería tipo station wagon pero la verdad no fueron tantos el realmente popular fue la versión sedán obviamente amigos ya es un auto bastante viejo nada que ver con los autos de hoy en día en cuanto a diseño en cuanto a tecnología pero lo que sí es cierto es que es bastante común que veamos estos autos circulando en las calles aún hoy en día inclusive los podemos ver taxiando y haciendo este tipo de trabajo y bueno por eso está en esta lista aunque ojo no te estoy diciendo que te lances a comprar autos viejos pero la realidad es que este toyota esta generación salieron bastante buenos en mi opinión aquí el tema está en que obviamente te va a ser muy difícil conseguir uno ya en muy buen estado especialmente cuando se trata del estado mecánico pero bueno hay gente que aún así los busca porque entiende que pueden ser una buena opción y económica para transportarse en cierto sentido los entiendo sus fallas va a tener como todo auto viejo es verdad pero pienso que es un auto que puede ser bastante fácil de mantener porque obviamente casi cualquier mecánico lo puede trabajar aunque como siempre les digo mis amigos todo auto usado no importa el año no importa que el auto haya sido extremadamente bueno todo auto usado que se vaya a comprar por bueno que haya salido tiene que ser examinado y certificada sus condiciones mecánicas por un mecánico o taller de tu confianza para que así sepas lo que estás comprando y bueno amigos me gustaría que me dejen saber en los comentarios cuál ha sido su vehículo favorito de este listado o cuál vehículo podrían añadir al mismo y bueno mis amigos hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención